Bueno, empezando con los chicos y conociéndonos un poco, que es lo que yo quería. Así que bueno, contento de estar en el club. Siempre es un club que hemos venido a jugar, porque yo dirigí muchos años en Coronda. Uno lo ve siempre ordenado, con muchas actividades y bueno, es un desafío a venir. Bueno, cuéntenos acerca de usted, cuánto hace que se dedica a la parte de dirección técnica, bueno, si ha pasado como jugador y demás, algo, algún resumen. No, bueno, como jugador arranqué cuando tenía 7 años, que sé, o jugué. Ahí Coronda generalmente no ha tenido nunca más que cuando yo era chico. He jugado en Santa Paula de Galve, en Centenario de Galve, Alba de Maciel, el Spormen Unido de Rosario. He llegado a jugar cuando era la Liga A, B y C, cuando todavía no había Liga Nacional y Federativo. En Centenario de Galve, dos Ligas C. Eso como jugador, digamos. Pero después como jugador alcancé a agarrar la última época. Cuando arrancó Regatas en el año 90, yo arranqué a jugar en la primera, en los últimos años ya que tenía para jugar y bueno, a dirigir. Ya en esa época empecé a dirigir los chiquitos. Me dediqué mucho tiempo a lo que es inferiores. Después empezaron a hacer categorías hacia arriba. Primera, varios años. Hemos jugado con San Carlos, muchos clásicos, muchas veces partidos muy lindos. Y después, bueno, también tengo un paso de 6 meses por Ceci de Galve en el año 2016. Dirigiendo la primera en la Liga del Oeste. Pero bueno, a mí lo que me gusta es trabajar más que nada con los chicos. Yo me gusta mucho lo que es la categoría Mini 13 y 15, que es justamente la que Argentino tenía disponible. Y enseguida nos pusimos de acuerdo. Yo voy a hacer ahora un año que no dirigí porque el año pasado tomé la opción de retirarme un poco. Porque estaba bastante cansado ahí en Coronde. Bueno, ahora ya me dieron ganas. Particularmente creo que tengo la suerte de que un hijo que va a venir a jugar acá en Mini porque quiere venirse. Así que, bueno, estamos ahí contentos. Esos fueron justamente los fundamentos de su llegada aquí. La disponibilidad justamente de las categorías. Su interés por estar justamente al frente de los más chiquitos. Y bueno, la posibilidad de buscar nuevos clubes, nuevos desafíos. Sí, bueno, es un desafío siempre salir de tu lugar porque si bien uno en las ciudades siempre está más cómodo, por ahí reniega más con el tema de la cercanía a la gente porque todo el mundo se conoce. Y si bien tenés un viaje... Yo digo, vos dirigías afuera y sos siempre visitante. Pero en realidad los clubes te hacen sentir siempre bien y bueno, no es un problema. Yo lo que tenía ganas de dirigir, salió la oportunidad. Creo que Ale Baine, que está acá, que también es un corondino, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Habló como para que me tengan en cuenta. Bueno, y cuando hablamos con Emanuel de la subcomisión, enseguida, ya te digo, nos pusimos de acuerdo porque ellos necesitaban un técnico en esa categoría, yo quería dirigir. Y bueno, no hace falta mucho, digamos, es buena predisposición. Y después, que es lo que yo le decía también a Emanuel, yo sé y confío en lo que yo conozco de básquet como para enseñar. Lo que me interesa mucho es la relación que pueda generar con los chicos, porque eso en definitiva es lo que después hace que se armen los grupos para poder aprender y desarrollar la actividad. Lógicamente, a mí me gusta que los chicos entrenen. En el momento que estemos, sea una hora, una hora, diez minutos, se entrena. Después, si quieren, hacemos broma, qué sé yo. Pero me gusta eso. Hoy, viste que tampoco es tan fácil con los chicos llevarlos, pero bueno, qué sé yo. Yo tengo los últimos seis o siete años de regata, dirigí justamente Mini U3 y U15. Así que algo de experiencia en cuanto al trato con los chicos tengo. Somos de otra ciudad, quizás no tengamos la misma idiosincrasia, pero bueno, vamos a tratar de que la brecha sea lo más chica posible. Hoy es el primer encuentro. Después, ¿cómo van a estar diagramando los entrenamientos para los chicos que estén escuchando y quieran sumarse? Mirá, yo primero que nada aprovecharía ya que no hay espacio para invitar a todos los chicos que se quieran sumar, a los chicos que no saben básquet y a los que por ahí se han ido y por ahí tengan ganas de volver. Por lo menos que se tomen un tiempo para ver si les gusta, si se vuelven a motivar. Y después lo que vamos a hacer es, hasta el comienzo de la temporada que arranca la liga, voy a venir de lunes a viernes todos los días, de seis y media de la tarde hacia arriba, digamos. La idea es juntar los Minis, porque no hay tantos chicos, con los U13, en una práctica de una hora, una hora y cuarto. Y después sí la U15, que hay bastantes chicos, sola, la hora y cuarto restante, a partir de las siete y media, ocho menos cuarto de la tarde. Una vez que empiece, sí, la competencia que va a ser los sábados, ya tenemos, digamos, la decisión de hacer lunes, miércoles y viernes, a partir de las seis y media de la tarde. En conjunto, los Minis y U13, y los U15 después. Aquí cuentan con todas las comodidades, ya veamos, usted lo había nombrado, que aquí siempre están muy organizados en cuanto a los materiales y demás, así que solamente tienen que tener ganas y predisposición para la práctica. Aparte de la predisposición de la gente de la subcomisión, un agradecido a lo que realmente hablaron conmigo, porque conocemos simplemente que de vista y sí me conozco más con Alejandro, pero bueno, una predisposición terrible de todos los con los cuales me he entrevistado aquí, es lo mismo que quiero generar con los chicos, que es lo que te decía recién. Pero después es un club que tiene una infraestructura absolutamente completa de todo, todo, tiene casilla para pelota, casilla para lo que necesites para la mesa, la utilería, no, está muy cómodo, muy cómodo, todo muy bien organizado, las canchas están impecables, tienen proyectado más arreglos para colocar más jirafas en las canchas aledañas para poder tener más chicos tirando al aro, así que, no, muy bien, muy bien, la verdad estoy muy contento. Lo último, bueno, reiterar la invitación y por ahí nombrar también las edades de los chicos, porque por ahí capaz no saben cuál es pre-mini, mini y demás, por ahí un poquito, a partir de qué edades estarían recibiendo los chicos, y bueno, reiterar la invitación. Bueno, los chicos, no estoy seguro yo, Ale y Moff, pero él arranca con escuelita y pre-mini, que son chicos de 5 a 8 años, y después tiene también la pre-mini, que es de 9 y 10 años. Ellos van a practicar los martes y jueves, seguramente a Ale les pasará bien los horarios, los días, pero creo que va a ser martes y jueves. Y la categoría mini, que serían chicos que cumplan 11 o 12 años en este año, la categoría U13, que son los que cumplen 13 años solamente, y después tenés la categoría U15, que son los chicos que cumplen 14 o 15 años, este año, o sea, creo que es hasta el 2004. Todo el mundo invitado para el básquet de aquí de Argentina. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, nos estaremos viendo porque calculo que va a ser el primero de... puede ser que muchos años. Gracias por ver el video.